Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Richie2.0 Estamos aquí para otra encuesta más, para mi nueva serie que va a haber el primer capítulo el miércoles No sé a qué horas, pero va a haber el primer capítulo de Richie Extremo, la primera temporada Y pues quería saber qué intro le gustaba, porque hice dos, una con plugins y otra sin plugins Que la con plugins es con el Sapphire FX, que es uno de los mejores plugins para hacer intros Pero no chicos, ahorita mismo van a estar viendo las dos intros Que, o sea, para mi las dos están guapas, pero no es su opinión Así que nada, entran, intro Pues bueno chicos, como pudieron ver las dos intros están guapas Obviamente la primera no la hice con plugins, la segunda sí Y pues nada, ya saben que aquí estará una tarjetita al lado derecho Para que van a votar sobre la encuesta de qué intro le gusta más, si la primera o la segunda Así que nada, aquí lo dejo, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima Chau, chau